Vamos a darle los muy buenos días aquí en este espacio del desayuno al rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, al contador Roberto Tazara. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Gracias por venir. Bueno, varios temas, como siempre, Roberto. Ya vamos, no es el desayuno de la evaluación, esto lo haremos ya. Falta todavía, un mes y medio. Falta un mes y medio, sí, un mes y un poquito más, ¿cierto? Se están haciendo largos los días. Y veo que esta época empieza a juntarse trabajo. Claro, además con incertidumbre sobre... Y claro, nosotros desde la Universidad Nacional, con una fuerte relación, obviamente, con el Ministerio de Educación y otros ministerios, a la expectativa de ver, bueno, quiénes serán nuestros interlocutores. ¿Y tienen alguna, aunque sea presunción, digamos, porque en el CIM, bueno, me imagino, ¿tienen un grupo de WhatsApp del CIM? Sí, de algunos, de los bloques. De los bloques, sí. Digo, porque ahí correrán, hombre, puede ser tal... Y bueno, justamente, a lo mejor corren mucho, entonces es muy difícil de llegar a una conclusión. Vamos a ver. Bien. Como en la mayoría de los casos, bueno, esperando, se está esperando. Roberto, bueno, varios temas. Hoy, digamos, tiene varias actividades. De acá se va para Azul. Sí. ¿Qué pasa en Azul? Y a la tarde otra cosa importante acá en Tandil. Bueno, es el Congreso de Ecología... Sí, si me permite lo voy a leer porque tiene lo suyo el título. Pero, bueno, organizado obviamente por la Universidad. Décimo Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeares. ¡Po! Bien, buen tema. Sí, organizado por el Instituto de Hidrología de Llanuras, que tenemos entre la Universidad y el CONICET y la SIC. Mucho prestigio tiene el Instituto de Hidrología. Mucho. Tuve una reunión con el nuevo presidente del CONICET, con el gerente, con el responsable de los sistemas del CONICET, por otro tema que tenía que ver básicamente con cuestiones de sistema. Pero sacó el tema justamente de la importancia que había, que tenía ahora el Instituto de Hidrología de Llanura, porque además el tema del agua es un tema ya no solo recurrente, sino que está en el tapete, digamos, por diversas razones. Correcto. Roberto, bueno, hablamos un poco de la coyuntura de la actualidad. ¿Refuerzos presupuestarios para cargos docentes? ¿Una necesidad que tenía la universidad? ¿Cómo se va concretando? Se concretó, finalmente. Mejor entonces. Sí, por suerte. En realidad son 150 cargos, anualizados son unos 45 millones de pesos, y vienen a, digamos, cubrir presupuestariamente cargos que la universidad tenía ya, que se fueron jubilando y que en función del ajuste presupuestario, que, digamos, sobre todo en los últimos dos años, dos años y medio ya, se fue perdiendo el financiamiento de esos cargos. Es largo explicar técnicamente cómo calculaban el presupuesto, esta modalidad a partir de la desaparición de la planilla B, la no incorporación. ¿Me han escuchado? La famosa planilla B. Sí. El resultado fue que fuimos perdiendo financiamiento de cargos que no estaban cubiertos en un determinado momento. Bueno, esto permite recuperarlo, ha entendido el Secretario de Políticas Universitarias nuestra presentación, y bueno, ya estamos en marcha porque tenemos hasta principios de marzo para ejecutarlo, así que ya están informadas las unidades académicas de los cargos que cada uno tiene, porque salió detallado cargo por cargo el programa. Gente tranquila, debe estar más tranquila. Seguramente, digamos, porque además eso va a permitir, digamos, la promoción de algunos, la liberación de otras posibilidades. Creo que a partir de esos 150 va a haber un conjunto importante de promociones que está esperando la carrera docente de mucha gente en nuestra universidad. ¿Estas promociones cómo se realizan? ¿A través de concursos? Evaluaciones. Ah, evaluaciones. Evaluaciones. La carrera prevé evaluaciones cada cuatro años para todos los docentes, y con dos evaluaciones negativas pierden la estabilidad. Este es el marco en el cual se hace. Los concursos son para ingresar a la carrera. Ahí sí es abierto para los que tienen que ingresar. Una vez ingresado, se va evaluando en función de su desempeño, no ya de sus antecedentes, sino de su desempeño, que es lo más importante, digamos. ¿Qué hace en el aula, qué hace investigando o qué hace transfiriendo? Bien. Esa es la situación. Roberto, otra cuestión que tiene que ver con la realidad de la universidad es la participación en el plan alimentario nacional. Cuéntenos un poco cómo participa la UNICEN en esto. Bueno, el conjunto de universidades. La semana pasada, en la reunión plenaria del Comité Ejecutivo Ampleado del SIN, estuvo Daniel Arroyo, que es el responsable del diseño y ejecución de este plan, convocando a las universidades públicas a sumarse al plan. De hecho, bueno, cuando mostraban la presencia de Alberto Fernández en la presentación del plan, advertí la presencia del presidente del SIN, que estaba, y el rector de la UBA también, presentes. Ahí, bueno, lo más importante es, bueno, primero, la convocatoria a participar, cosa que aceptamos desde el SIN y todas las universidades, la nuestra también en particular. El segundo punto que prevén es, bueno, el desarrollo de las experiencias que cada universidad tiene. Dado el tiempo que él tenía, que era una hora y media solamente para escucharnos, solamente escuchó la presentación de 12 universidades, pero todas hacen cosas, hacemos cosas que tienen que ver con la posibilidad de colaborar fuertemente. La más conocida por ahí es la denominada Supersopa, que fabrica la Universidad Nacional de Quilmes. Y que tenía un estado, digamos, muy pequeño de desarrollo, porque, bueno, se había desarrollado, y que tiene una enorme demanda ahora, digamos, y se va a empezar a producir muy en serie, por poder abastecer sobre todo los comedores. Pero todo nuestro trabajo con la economía social, que tiene que ver con huertas, el trabajo de la barrial con las cocinas, tratar de recuperar la cocina del ejército con la cual trabajaba la Universidad Barrial para hacer comida, el desarrollo de huertas orgánicas, todo esto que se hace a través de la Secretaría de Extensión. El tema del cuidado de la salud es muy importante. El plan prevé el acceso al consumo de alimentos, esto es la tarjeta esta que se presentó. Tratar de conseguir lo que llamó a rollo la comensabilidad, comensal, en el hogar, tratar de ir trasladando lo que se hace en comedores a que la gente a través de la tarjeta pueda cocinar y consumir en su hogar para juntar la familia. Infraestructura en los barrios, agua, toaca, es decir, abarca también la sanidad y, digamos, toda la parte de control, monitoreo y seguimiento, que es donde intervendría mucho, porque ya lo está haciendo, nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, digamos, donde se va a monitorear el tema de la nutrición, la talla y el peso. Lo habrán escuchado, quizás, habla mucho del hecho de los niños petisos, digamos, y con exceso de peso y mala alimentación. Bueno, todo eso, a través del caso nuestro, de la Escuela de Salud, vamos a participar. O sea que, hay una parte, todo lo de infraestructura, además, donde pueden participar distintas unidades. De hecho, la Facultad de Ingeniería todavía está trabajando con el plan de infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, o sea que tenemos experiencia también, para colaborar en eso. Bueno, un conjunto importante de actividades, nos impresionó a todos muy bien la presentación, porque el plan es mucho más completo de lo que generalmente se ve. Le iba a preguntar, claro, no quiero monopolizar, pero le iba a preguntar, ¿qué apreciación personal hizo de lo presentado por Arroyo? Muy buena, la verdad, porque bueno, uno siempre se pregunta, bueno, esto, hasta dónde llega, realmente, simplemente, simplemente, que no es fácil, pero cubrir las necesidades de las familias con chicos hasta 6 años, con la tarjeta, no, no, es mucho más que eso. Digamos, hay un plan, no son medidas aisladas. No son medidas aisladas. El gran desafío, que obviamente eso habrá que verlo, es darle sinergia a todo esto, una organización que permita darle sinergia, porque de hecho, con todo lo que se iba contando, la Universidad de Córdoba hasta presentó un video de la fabricación que hace, de productos orgánicos, que después los convierten en un polvo, que la gente puede utilizar para alimentarse, etcétera, hay mucho de eso, pero eso ya se está haciendo, en una escala pequeña, acá esto, yo creo que lo central, es lograr darle escala a todo lo que se hace, y organizarlo de manera que, todo esto que está previsto, después tenga un resultado efectivo. Da la impresión que sí, pero repito, uno que viene del área de la administración, sabe que la organización de esto, más allá de todos los elementos, para mí es el gran desafío, por supuesto, y las voluntades. Correcto, y como universidades, ¿qué sienten al ser convocadas para algo tan importante como es un plan contra el hambre? Y nos sentimos muy satisfechos, eso también se le dice, por supuesto se le dijo inmediatamente a Daniel Arroyo, el hecho de ser tenidos en cuenta, siempre nosotros, ustedes me habrán escuchado, decimos que tenemos que devolver lo que el pueblo nos da a través de sus impuestos para sostenernos. Bueno, esta es una buena, una muy buena oportunidad, porque es el plan prioritario que está denunciando el nuevo gobierno, poder participar de eso para nosotros es altamente satisfactorio, de hecho, yo pedí a las distintas unidades académicas, secretarías, que me enviaran lo que se está haciendo en grado de detalle, y tengo la cantidad de cosas que se hacen, y que es bueno ponerlas en valor y poder incrementar. Correcto, y prácticamente desde todas las facultades de una u otra manera se puede continuar. Yo diría que sí, yo diría que sí, por eso digo, hasta he recibido desde ingeniería, veterinaria, todas. Correcto. Está Roberto Tassara con nosotros, rector de la Universidad Nacional del Centro. Otros temas también de coyuntura interesantes. Tiene que ver justamente con, bueno, la relación con la embajada de la Federación Rusa, bueno, y algunas novedades importantes que han ocurrido, si no me equivoco, en estas horas prácticamente. Sí, efectivamente. ¿Puedo hablar en ruso o no? Yo todavía no, pero si es necesario para avanzar en esto, soy capaz de aprender. O sea que lo ves muy bueno. Muy bueno, muy bueno porque, digamos, son realidades, se palpan. Bueno, abro un viaje de una delegación a Budapest. La relación con los rusos es muy fuerte en el tema ferroviario. Se ha establecido un contacto muy fuerte con TMH, que es una empresa rusa, que tiene TMH Argentina, está instalada allá en la Argentina, tiene los tacheres Mechita, de Bragado y demás, y tiene todo un plan de desarrollo ferroviario para la Argentina. En ese sentido, después de haber conocido la universidad y haber intercambiado con empresarios que estaban en la visita del CEO de la empresa, Timótex Gerard, se llama, la gente de Apimed, digamos, fue convocada a través de esta mesa que hemos armado, esta mesa regional que le llamamos, mesa de trabajo regional, que conduce la universidad, coordina la universidad, junto con, quiero rescatarlo, porque es muy importante el trabajo que está haciendo el doctor Alejandro Rossi, que trabaja junto a nosotros, y es el contacto directo con la embajada en Buenos Aires, y, digamos, habían asistido a esa reunión empresarios de Apimed, recuerdo que estaba Omar Farah, de hecho, Omar Farah es uno de los que viajó ahora a Budapest. Mañana lo tenemos a Omar acá que nos va a estar contando. Bueno, él le contará en detalle, pero sé que se trajo, digamos, el tema de un pedido de un conjunto de piezas de la industria ferroviaria para ser exportadas, si no, él se lo confirmará, creo que a Egipto, porque en Egipto también está TMH, TMH tiene diversas, y la empresa gigante rusa de ferrocarriles que también, digamos, avala, digamos, esto que pasa. Después está un memo que a través también de la Federación Rusa ha firmado, se lo contará Omar seguramente, también con más detalle, ya para el conjunto de industrias locales para trabajar en Vaca Muerta, porque también es interés de la Federación Rusa el desarrollo de Vaca Muerta, y en el caso particular de la universidad, el Pladema, que fue invitado también y concurrió a Budapest, que, bueno, se está esperando el resultado de una licitación para una participación muy activa en simuladores, pero que ya está consiguiendo un contrato con la empresa para desarrollar el manual de software interactivo de toda la empresa. O sea, que son resultados concretos, resultados de viajes que se hicieron a Rusia, ahora a Budapest, y hay otro pendiente a Sudáfrica, porque la empresa está interesada en, digamos, no solamente en el TMH Argentina, sino en TMH, la empresa rusa. Y creo que, bueno, uno se siente muy satisfecho de este desarrollo y del trabajo que hemos venido haciendo. El trabajo también colabora el municipio, por supuesto, porque integra también la mesa a los municipios de la región, pero en particular en este caso el de Tandil. Así que, bueno, en conjunto creo que se van a conseguir conseguir trabajo para una metalúrgica hoy día acá en Tandil y ojalá, pregúntele a Omar, pueda poner en marcha el famoso horno eléctrico que tiene comprado y sin poderlo conectar por la baja de la demanda, ¿no? Esperemos que lo pueda usar. Bien, y quizás sea hacia el futuro, digamos, el puntapié inicial este para grandes cosas por parte de la mesa regional, ¿no? Creo que sí, digamos, queda pendiente que un enorme interés ya de la Federación Rusa y de la empresa matriz rusa, ¿no? La TMH, sino la grande, no recuerdo, ahora es una sigla también, TZH, algo así, este, el desarrollo de la logística ferroviaria del Hinterland de los puertos de Kekeri, Mar del Plata. Ajá. Eso se estuvo presentando, digamos, por parte de la universidad y de Alejandro Rossi, en Buenos Aires, nuestro subsecretario de vinculación y transferencia, el doctor Rodríguez Silveira, la idea, por supuesto, que como tiene íntima relación con puertos y con municipios, este, es necesario esperar para ver si se avanza, porque ahí hace falta, además, más de la decisión de la empresa rusa de aportar para hacer el trabajo, primero el diseño, la decisión política de que se pueda avanzar con estos puertos y que se defina claramente el destino de cada uno. Y en el caso de los puertos, en el caso de Kekén, Arturo Rojas, el presidente del consorcio, ha sido elegido intendente, así que también hay cambio de autoridades por ese lado también. Exactamente. Y esto se va a unir, digamos, para concluir con ese tema, se va a unir con nuestra expectativa de tener una unidad académica en Necochea. Ahora tenemos una subsede. Correcto. Pero bueno, la expectativa es que podamos tener una unidad académica del estilo desarrollo regional, desarrollo local, en función de que ya está la carrera de logística y que con alguna carrera más o dos esto cerraría una norma. ¿Se convertiría en facultad, digamos, o todavía no? En escuela superior, lo esperemos. Vamos a ver, es un proyecto que no es para mañana y tiene que ver con que también fructifique el desarrollo de todo el hinterland. Qué bueno. Roberto, estamos con Roberto Tazara, rector de la universidad. Bueno, días pasados nos enterábamos de la situación en Humanas, la renuncia de la vicedecana a partir de un supuesto plagio en lo que fue su tesis. ¿Cómo lo encontró a usted esto? No puede encontrarnos bien, ¿no? Es una situación que no nos gustaría que pasara. Es del año 2002, lo que ocurrió es una tesis que presentó la vicedecana, en ese momento no era vicedecana, una tesis de maestría del año 2002, donde, bueno, hay una sentencia ya, digamos, de primera y de segunda instancia sobre el plagio de algún párrafo. La sentencia dice que va a ser enviado el expediente a la universidad, digamos, y no lo hemos visto, así que no es mucho lo que puedo decir sobre la gravedad que tiene el asunto, sí, desde el punto de vista de la justicia civil y eventualmente también de la universidad. de hecho, bueno, me parece que con mucha sensatez, digamos, se presentó la renuncia a la vicedecana antes de la cosa pasar a mayores. Vamos a ver qué ocurre cuando llegue el expediente que dice la cámara, claro, bueno, ahí veremos qué rumbo hay que seguir, porque el artículo segundo dice que se estudie el tema de la obtención del título de Magister por parte de la docente, que era docente y ha vuelto a ser simplemente docente y durante un tiempo fue vicedecano. Correcto, bueno, ahí se analizará. ¿La maestría la hizo en la UNICEN? En la UNICEN. Correcto. En la UNICEN. Bien. Bueno, Rector, sabemos que está ya a punto de salir para Azul, como nos comentaba en el comienzo. Para la tarde, bueno, un acto también importante, la entrega del doctorado honoris causa a Dora Barrancos. Sí, muy importante, como todos los honoris causa, digamos, el máximo galardón, por llamarlo de alguna manera, que otorga nuestra universidad a quienes tienen un destaque particular y que para la universidad también resulta relevante en particular. Bueno, la doctora Barrancos, digamos, tiene una vasta bibliografía, ha sido directora del CONICET, todos sus trabajos están referenciados a la historia de movimientos feministas, movimientos de ese tipo. Y bueno, además, digamos, es importante decirlo porque creo que hacia la personalidad ha sido candidata, ha entrado a la política, digamos, está dispuesta a, entre comillas, ensuciarse las manos con la política, cosa que los universitarios también resaltamos. Para nosotros es un honor que haya aceptado esta distinción que vamos a hacerla, así que bueno, seguramente va a haber mucha gente hoy en el aula magna porque es una persona muy respetada y muy querida, Dora. A las 6 de la tarde, ¿no? A las 18 en el aula magna. Roberto, lo liberamos, le agradecemos mucho su presencia, como siempre. No, 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 el contador Roberto Tassara charlando con nosotros aquí en el desayuno. Muy bien, 9 de la mañana, 9 minutos.